Contarles que fuimos a los municipios de San Gil y del Socorro a hacer un intercambio recreo-deportivo con tres categorías, la categoría sub-7 y la categoría sub-9 y una mezclada entre 11 y 13. Allí compartimos con dos escuelas de fútbol, Panteras del Socorro y Cacique de Guanentá de San Gil. La verdad que contentos por la labor realizada porque se cumplió el objetivo primordial de que los niños fueran a disfrutar de un fin de semana primero de fútbol y segundo de tardes lúdicas y recreativas en piscina, en municipios de Santander que ellos no conocían. Tenemos un valor muy importante y es que queremos hacer que en todos los municipios de Santander se sienta y se viva la Alianza Petrolera como parte de ellos y lo vamos a hacer con todos los niños. para formar esa gran hinchada que necesita nuestro equipo. Ellos van a ser los hinchas del futuro. Bueno, la invitación es para todos los padres de familia y para los niños de Barranca Bermeja para que se acerquen las puertas de nuestra institución Alianza Petrolera, las puertas de la Academia de la Vida están abiertas para todos los que quieran hacer parte de nosotros. Aquí los esperamos para que hagan parte de este proceso y disfruten de lo que es el fútbol como una herramienta de vida.